¿Qué pasa peritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que explica por qué estás subiendo el mercado, cuándo comprar equipo y qué va a pasar con Food Champions, este Food Champions que seguramente tendremos muchos más participantes. Así que rápidamente, no te olvides que abajo está el link del club de traigo Solo Profit. Si estuviste el año pasado, tienes 20% de descuento, mándame un DM por Instagram, Twitter o Discord y así de sencillo. ¡Arranquemos! Si estás buscando un sitio 100% seguro para comprar tus monedas, recuerda ir a utnice.com. Allá obtendrás los mejores precios y sobre todo, si utilizas el código MARO, obtienes 6% de descuento en el checkout. Bueno perritos, como saben el mercado se está comportando de una cosa bonita, subiendo, subiendo y los flips que estamos mandando en directo por el VIP a los suscriptores, inclusive lo que he contado, bueno en todas partes, está subiendo y la gente está haciendo monedas. Entonces obviamente se me tiene muy contento, pero también llega un punto en el que uno tiene que preguntarse ¿Ok? ¿Hasta qué punto van a subir estas cartas? ¿En qué momento tengo que venderlas? ¿Por qué? Pues pueden comenzar a bajar. Primera cosa, súper importante, los One to Watch están hasta miércoles en sobres. Punto. Miércoles hora de contenido, se van los One to Watch. No es que nos van a sacar One to Watch asegurado, no es que va a haber dos veces One to Watch en sobres como yo lo creía en un principio, no. Entonces, eso vuelve atractivo a tres cartas en específico. Correa, Sancho y el tercer One to Watch que salió el domingo, precisamente por lo que son el del domingo, se vuelve interesante. Es que es Junior Firpo. Obviamente Firpo, digamos que es complicado, yo no sé si el Leeds United gane 5 o 10 partidos. El Inter de Miran puede que sí y pues seguramente el United también. Sancho es posible if, así que cuando vean este video puede que ya sea if o todavía no sea if. No se sabe, pero es posible if. Esas cartas tienen un gusto adicional para mí y es que salieron solo 3 o 4 días en sobres. Eso usualmente va a hacer que suban más. Sancho es una carta entre 170 y 200 mil monedas en Play, en Xbox vale como 230 mil. Tengas más cuidado en Xbox, cómprala un poquito más barato, pero es una carta que en mi opinión vale eso, porque seguramente va a mejorar. Listo, me gusta también Tomori, ahí les voto el dato, el marotip acá en YouTube. Pero vamos a lo que vinimos. Y antes de ir a lo que vinimos recuerden abajo dar like, campanita, suscribirse, todo. El 50% de ustedes no está suscrito, ¿qué está pasando muchachos? A suscribirse, claro que sí, a recibir más contenido diario y a romperla de likes. Entonces, jugadores como Kimpembe, es un jugador que si ustedes ven la gráfica subió fuertemente después del primer FUT Champions, ¿cierto? Comenzó a subir, llegó a 57, tuvo el bajón normal del bajón de todas las noches en Colombia, madrugadas en España, que está sucediendo todos los días, bajón espectacular para comprar flips. Porque podrías comprarte tu Kimpembe a 52 y ahorita ya está en 54, seguramente antes de contenido lo veremos en 56, 58, 60. Una opción posible de flips. Dembele, la semana que viene hay un evento, es como un torneo que es de la liga BBVA, perdón, de la liga Santander. Entonces, se necesita tener plantillas de la liga Santander o de jugadores que hayan jugado allí. Entonces, puede que algunos jugadores como Mostoboy suban de precio, algún ícono tal vez como Utragueño, Raúl, puede subir de precio también. Seguramente Dembele, Viniciusif van a subir de precio porque la gente tiene que utilizarlos para jugar ese torneo. Lo mismo pasó, digamos, con Dembele, 72K, bajó a 69, está bueno para comprar ahorita para un flip. Goresca, miremoslo rápidamente, subió, 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 llegó a 167, bajó, está bueno para comprar para flip. Digamos que así sucesivamente. Hubo algunos jugadores que subieron un montón, Llorente llegó a 150 y puntica, 150 alcanzó a llegar. Me gusta así como en plan 145. Varane debería seguir subiendo. Hakimi, que muchos me preguntan acerca de Hakimi. Yo personalmente, Hakimi me lo quedo más tiempo. Yo creo que es una carta que va a subir más y que con una mejora, pues su If quedaría muy interesante. Por ende, el One to Watch quedaría muy interesante. Es ganar 5 de 10 partidos. No es sino que comiencen a ganar. Ya saben que igual con One to Watch... Si quieren un video de cómo traer con los One to Watch, 500 likes. 500 likes y traemos cómo traer con One to Watch. Ahí está. Les voto ese tip para que ustedes se animen. Entonces, la pregunta que tienen muchos es, Maro, ¿puedo vender mi equipo y recomprar lo más barato? Yo te voy a decir la respuesta sencilla, sí. Sí, eso lo puedes hacer. ¿Cuál es el único problema? Puede que el jueves, antes de recompensas... O sea, es jueves en la madrugada, recuerden. Cuando digo jueves, es jueves en la madrugada. Antes de recompensas, puede que no alcance a bajar lo suficiente el equipo para que tú puedas jugar a Food Champions. Si no tienes pensado jugar a Food Champions y quieres vender tu equipo, entre que estás viendo este video y miércoles antes de salir de contenido, entre hoy y mañana, no está mal. Tienes como 24 horas para venderlo. Porque después ya comienza a bajar con el nuevo Team of the Week y el viernes puede que tengamos una nueva promo. Entonces, el viernes puede bajar el equipo otra vez. Pero si tú quieres jugar a Food Champions, puede que no alcance a bajar lo suficiente de aquí al jueves para que valga la pena por el 5% de tax. ¿Cierto? Sería el único dato importante. Si no vas a jugar a Food Champions, yo creería que entre sábado y domingo es el día para comprar tu equipo. Más o menos estamos hablando de sábado madrugada en España y tipo 6 de la tarde en Colombia. En adelante, como en ese rango de 12 horas, tienen para comprar sus equipos. Es cuando la gente está acabando de jugar a Food Champions, vende sus equipos rápidamente, obviamente recibe las recompensas. Pero poco a poco va comprando los mejores jugadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos serían los mejores días para comprar el equipo. Porque es donde va a estar más barato. Es así de sencillo. Es donde va a estar más barato. Ahora bien, algo importantísimo es saber. Si vas a comprar tu equipo, recuerda, o si vas a comprar un flip o lo que sea, recuerda utilizar el NocaFood. No hay mejor herramienta que el NocaFood. Utilízalo. Abajo en la descripción está el link para que obtengas un descuento cuando vas por la membresía anual. Es del 25%. Me ayudas a mí y aparte ayudas a Noca, que es un gran tipo. Entonces, pues obviamente siempre compren con NocaFood. Y sobre todo, fíjense en cartas meta. No puedo reforzar esto lo suficiente para decirles, fíjense en carta meta. Mendy de 126 sube a picos de 131. Esta carta puede que la lleguemos a ver en 140. Listo, pues sirve. Obviamente, ya estamos tal vez un poquito tarde para unos flips largos, unos flips extendidos. Entonces, obviamente suelen de comprar, digamos, sábado o domingo y estar vendiendo ahorita. Yo creo que al mercado le falta un poquito de eso. O sea, le falta subir un poquito más. Y ahí ya vamos a comenzar a ver ese pequeño bajón de cara a recompensas, Food Champions, nueva promo, etcétera, etcétera. Ojo, yo estoy diciendo nueva promo. Puede que salga. Ahora bien, se viene algo interesantísimo que son las cartas de la UEFA Champions League. Bueno, las cartas de la Champions y las marque Champions y demás. Si quieres un video de qué es lo que debes hacer cuando salgan esas cartas, también deja tus likes, deja tu comentario y también lo sacamos. Obviamente lo voy a traer, pero es sencillamente para que me apoyen y apoyen en el algoritmo de YouTube que me hace pues obviamente tener un poquito más de reconocimiento y de vistas. Gracias, fin del paréntesis. Ahora bien, volvamos rápidamente a qué es lo que va a pasar. ¿Pueden vender su equipo? Sí. ¿Pueden recomprarlo? Sí. Seguramente el mejor día para recomprarlo va a ser el sábado. Mi consejo particular, no estén comprando y vendiendo un equipo cada tres días. Eso se vuelve aburrido y ustedes se pueden aburrir. Armen un equipo que sirva de inversión. Armen un equipo con algún one to watch. Armen un equipo con algún intransferible que tienen así no están vendiendo y comprando. Armen un equipo con un jugador que tal vez no es tan costoso, pero que es muy bueno. Paréntesis, digamos, un Renato Sánchez. O armen un equipo con jugadores que tienen proyección a subir mucho en los próximos dos semanas. Hablemos de Marco Llorente, hablemos de Kanté, hablemos de Teo Hernández, que aparte está que Sakaif eventualmente lo sacará. Puede que no esta semana, pero eventualmente lo sacará. Sí. Bruno Fernández no está mal. Davis no está mal. Walker no está mal. Kimpembe, Marquinhos. Hakimi va a terminar subiendo más. Por ahí va la cosa. Si me hago entender, traten de armar eso. Traten de salir de una vez del Marcial. Traten de salir de una vez de Lacroix, del Embaú, del Cluster Man. Esas cartas no les van a servir. ¿Saben qué cartas les recomiendo mucho para sus equipos? Que seguramente es un buen consejo que tengan. Cartas como un Zacarías, cartas como un Jesús Navas, como un Gabriel Jesús. Inclusive un Varela. Vean, todo lo que ha subido no para de subir Varela. Un Gradecki, un Benzema. ¿Cierto? O sea, hay distintas cartas así especiales. Es lo que yo quiero que ustedes tengan en sus equipos. Porque son cartas que les van a... O sea, que van a subir y ustedes van a estar cómodos. No necesariamente para un equipo de Alaba sea el mejor. Pero chévere una inversión de Alaba. Ya saben, es sencillo. En este video aprendieron qué es lo que va a pasar con el mercado. Así rápidamente, cuándo comprar equipo, debo vender, cuándo comprar, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, 500 likes y traemos cómo traer con los One to Watch. Vas a hacer muchas, muchas monedas. Solamente les dejo un abrazo. Recuerden dejar los likes. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.